Muy buenas a todos mis queridos agentes, aquí estamos chicos en Robles, estamos en Jailbreakos y estamos preparados para qué? Para subir aquí arriba y fastidiar a la poli Este va a ser un vídeo en el cual voy a intentar fastidiar a la poli todo lo posible Se podría decir parte 1 porque me veo venir problemas, me veo venir problemas Y habrá que hacer una segunda parte también Vale, vale, eh, vale Y bueno, vamos a intentar, lo dicho, fastidiar a la policía lo máximo posible Soy criminal, pero claro, obviamente, veis, tengo limitaciones No puedo salir por ahí ni nada de esto Mira, mira, que le asusto, que le asusto, que le asusto, que le asusto ¿Quién tiene la tarjeta? ¿Tú tienes tarjeta, baby? ¿No tienes tarjeta? Vale, ¿y por qué se ha quedado la puerta abierta? O sea, está permanentemente abierta la puerta Mira, pues todo el mundo aquí, ¿no? Todo el mundo, ¿qué haces loco? ¿Qué haces loco? ¿No ves que no me quita? Ojo, ojo, ojo Ojo Oh, oh Por detrás, por detrás Vale, vale, vale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, helicóptero de la poli Vale, no pasa nada Vamos a salir por aquí, chicos Vamos a guardar la escopeta Escapemos vestidos como policía ¿Y esto qué va a significar? Esto va a significar lo siguiente Y es que mucha gente va a huir de nosotros Mucha gente se va a ir cuando nos vea Porque como voy totalmente como poli ¿Vale? O eso, que nos disparen y cosas de estas Mmm, mmm Vale, ya aquí mi coche Mi Deja El Dejabú Es que no sé por qué se llama así, de verdad Es por la canción De Dejabú o Dejabí Se llama una canción de Inity All Day Y el coche es de Inity All Day Y bueno, yo creo que es por eso El nombre del coche Pero esto podría haberle puesto Yo qué sé Trueno Trueno, ¿no? Es el Sprinter Trueno El Toyota AE86 Está tremendo Este coche es un cochazo Yo tuve este coche, chicos En la vida real A nada A nada Lo tuve a nada Gracias Pues por 4.000 pavos Lo tuve a nada Lo que pasa es que vi otro Un... Uh, casi aparco perfecto Un Mazda MX3 Por 2.600 Y bueno, pues Por 2.600 El Mazda MX3 Al final me tiró más Porque aquel eran 4.000 Estaba empezando a currar yo De joven y toda la historia Y bueno Pues en ese momento Me tiraba más Económicamente el Mazda Que había sido también Uno de los coches Que siempre había querido tener Y sobre todo para empezar Nada más tener el carnet de conducir Y bueno Pues lo tuve Cumplí ese pequeño sueñecico Uy Y ahora vamos a por más A ver si se consigue Qué grande Qué grande Perfecto Y ahora Un momento Al salir de prisión Me ha puesto mi ropa normal Y ya no voy disfrazado de poli Pues nada Empezamos bien Empezamos muy bien Locazo Has empezado Genial Vale Venimos por aquí Vamos a ver si hay maletines Maletines Hoy voy con menos prisa Con menos presión Porque este vídeo va a ser Fastidiando a la poli En dos partes Pero primero tengo que hacer algo Perfecto Primero tengo que hacer Un poco de robo Y luego haremos Por la segunda parte Que será ya fastidio de poli Totalmente ¿Cómo lo vamos a hacer? Estad atentos chicos En el canal Porque se pueden venir Como digo Dos partes del vídeo Así que Muy atentos Ojo Porque este maletín Va sobre los edificios Probablemente No Mamma mía Te lo puedes haber llevado Un poquito más Al final del mapa Ojo Ojo Que del maletín Paso yo cuando hay un tren De estos Ojo 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 Uop Uop Genial Me encanta cuando me caigo Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Rápido 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 Que eso se pira Bien Perfecto Vale Eso se pira ahora Al túnel Se mete por debajo De la montaña En el túnel Y adiós a todo Lo que sí que me han dejado Es la gorra Mira que guay Como ando Un dos Un dos Un dos Voy corriendo ahí Que parezco medio mongol Vale Pues me subo aquí Entregamos estos chicos Y el maletín Vamos a ver si el maletín podemos Vale Perfecto Suerte que el maletín Más o menos tenía nociones De dónde estaba Vale Está girando Está girando Por fin que sea de 5.000 De 5.000 De 5.000 De 5.000 Eh Para qué Para qué me vas a hacer caso Anda tú Néate dron Ahí estamos Pues vamos a entregar chicos El maletín de 1.500 El tren este Que me ha caído del cielo Porque es que lo he visto justo en la estación Y digo Perfecto Lo tenemos aquí a mano Pues nada Esto es para mí Hola ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? Giramos tranquilamente En vez de liarla tanto Ahí chocándome con las cosas Que ahora sí me choco Pero bueno Pues venimos por aquí La liamos La liamos La liamos Salimos bien ¿Qué más? ¿Qué más chicos? ¿Qué más? Central de energía Central de energía Vale Tenemos esto Sí Perfecto Vámonos 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 Dámelo Dámelo Síguelo El museo Está abierto El museo depende de gente Y cuando depende de gente Mala señal Vale Central de energía Cerrada Porque la chimenea No está humeando Con lo cual Nos vamos a ir a por el helicóptero Ahora mismo Y con el helicóptero Lo que vamos a hacer Es robar A lo que viene siendo Pues El barco En el caso de que esté La verdad es que este vehículo Es súper rápido Tío Solamente le falta la cuerda De verdad os lo digo Le pones ya la cuerda Del helicóptero Y el vehículo Perfecto Lo tendría todo ¡Epa! ¿Quién soy yo? Para negar a este maletín Entrar en mis posesiones En mi colección de maletines Tren de carga Locazo ¿Y quién eres tú? Para negarte Al tren de carga ¿Quién eres tú? Para negarte a un tren de carga De esos Pero un momento Estación No, no estación No estación guay Es lo que me gusta a mí Cuando no hay estación Porque así no puedo robar del tirón ya Perfecto Más perfecto todavía Y ya es la perfección absoluta Abriendo esta Oye, si quieres te abro más puertas Yo si quieres te abro todas las puertas del tren Claro, como no hay puertas Yo te voy a abrir más Venga, el bailecito de lorito Pin, pam, pin, pam Con la gorra de policía, chaval No, me la he comprado Una tienda de souvenirs Te recuerdo Pues 3.500 Que vamos a poder robar de aquí Lo bueno es que esto salta Si ya te lo entrega Mira la sombra Del maletín Yo quiero eso Yo quiero el maletín ese también Pero bueno No voy a poder ir Más o menos sé por dónde estaba la sombra Eso sí Me voy a pasar Me voy a pasar por ahí Porque antes de entrar al túnel Incluso antes de pasar por aquí debajo Prácticamente tendré todo el dinero Mira, eh 100 200 300 400 Y que bien calcula, locazo Antes de pasar por el puentecito Ya tienes el dinerito Pin, pam, pin, pam, pin, pam Vamos a la sombrita Del maletín Bien Vale Dámelo Dámelo Dímelo Encuéntralo Locazo Encuéntralo, por favor Míralo, míralo, míralo Míralo Que basto loco Basto loco, mozo Basto loco Y he llegado yo antes Oh, oh No, no Me han robado el deja Me han robado el coche Y me lo cierra el hijo de la grandísima A tomar por culo Por tonto Tú me has robado el coche Y yo te he robado el helicóptero Si es que hay que ser tan tonto Hay que ser más tonto que las piedras Hay que ser más tonto que las piedras Venga, dame mi coche Dame Es que estoy por hacerle lo de dame mi coche Cerrar el coche Y que no pueda subir ni el helicóptero Chicos, de verdad Hay gente Hay gente que es tonta Y hay gente Que ni para respirar Que ya no es eso de Demasiado que respira solo No, no, no Es que ni eso Dime tú que eso tiene cuerda Como freezer cuando se ríe Madre mía Barquito, dime tú Por dónde vas a salir Barquito, dime tú Que no vas a salir ahora Pues nada Vamos a continuar robando algo A ver Molaría La power plant Molaría que estaba yo aquí al lado Baby 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 Vale Pues vamos por aquí El 5 con el 5 El 1 El 1 El 1 es raro El 1 es por aquí Pap 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 Ajá A ver Esto va con esto Esto va con esto El 8 con el 8 El 6 con el 6 El 4 con el 4 Y el 3 con tu prima la coja Que es el 3 también Desde cuándo tu prima la cojas un 3 Pues desde que No sé Pregúntaselo a tu prima la coja Desde cuándo decidió ser un 3 Y no un 7 Un 8 Un 8 No, no, no Vamos, no, no Vamos que pueda haber policía aquí campeando Vale, no hay policía Yo es que me asusto primero Y luego ya reacciono Hola avión de los maletines Hola Ya se ha estrellado Mira dónde cae Mira dónde cae Encima No En la calle Justo allá abajo Ahí lo va a ver poca peña Creo yo, eh Vale Helicóptero Eres más lento que el caballo el malo Que siempre lo cogen Me hace gracia las películas Dicen eres más lento que el caballo el malo No Eres más lento que el caballo el bueno ¿Por qué? O tienes menos resistencia que el caballo el bueno ¿Por qué? Porque el caballo del malo ¿Vale? El malo siempre va adelante Corre mucho Increíble ¿Vale? En una velocidad que flipa Corre mucho tal El bueno Le alcanza Siempre por detrás le alcanza ¿Vale? ¿Y qué pasa? Que cuando se pone a la misma altura Empiezan a correr igual Empiezan a correr igual Y empieza la disputa Y yo me pregunto Pero vamos a ver Hijo de mi alma Si el caballo ha recorrido Si le sacabas 400 metros de distancia Y le has recortado Esos 400 metros Una vez estás al lado ¿No puedes recortarle 20 metros más Y ya te pones E interceptas? Pues no Pues no No puede Míralo el maletín ¿Te piensas que te había perdido yo de vista? ¿Que no te quería? A mí un maletín Que se me va a escapar Pues chicos ¿Qué tal si ahora empezamos La parte en la que empezamos A molestar a la policía Y todo esto después de robar tanto? Os voy a decir una cosa Este vídeo termina aquí Ahora mismo ¿Vale? Termina aquí ya Y yo voy a hacer algo Me despido aquí Pero Después vais a tener Un vídeo de Roblox De murder me parece Y luego como tercer vídeo Vais a tener la continuación De esto de Jalilbera Que la parte 2 Molestando a la policía a tope ¿Vale? Así que chicos Espero que todo el mundo vayáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao chao